I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. De la televisión venezolana, me dice que se pone nervioso porque cuando salimos por ahí a comer, no sabes si vele los ojos, vele para aquí, para allá, porque por todos lados, Dios mío, se pone nervioso uno. Chiquín, quira delgado, en sexo sentido. Dios santo. Gracias por estar aquí, Chiqui. No, por Dios, para mí es un sueño hecho realidad también. Mira, pero yo no veo fotos aquí, Kamasutra. Un estímulo, una cosa. No, no, es que con la mujer que yo traigo siempre es suficiente por lo general, aunque tengo mis días machistas como el de ayer que estuvimos aquí un poco hablando. Y fíjate, de tan machistas que se ponen, a veces se ponen hasta medio gay los programas. ¿Quién estuvo medio gay? Sí, a veces, fíjate. ¿Por qué quién estuvo? ¿Ayer nos pasó? ¿Por Isa Aguirre? No, no, bueno, pero casi. Bueno, ayer estuvo Luis Chatén. ¡Ah! Y de tan machistas que queríamos hacer el programa, casi que nos terminamos ratando el uno al otro. Me parece que Luis no es mi tipo. Entonces, bueno, para compensar la cosa, además el miércoles tuvimos el programa sobre salir del clóset con Cristina. Ha sido una semana muy gay dentro de todo. Vamos a enderezar. A irnos straight. Sí, vamos a curarnos de esas cosas. De esa racha dudosa. Como chiquiquira delgado, que si no nos cura, bueno, por lo menos nos va a pasar un buen rato. Chiqui. Yo quiero entrevistarte a ti, lo digo públicamente, quiero hacer un programa para hablar contigo, pero de sexo. Ok, bueno, no, entrevístame de una vez, no le demos más largas. De una vez no, pero tengo que documentarme y prepararme. Eso no es así, tengo que producirlo. Chiqui, la pregunta de las 64 mil lochas aquí que me han hecho una y un millón de veces, todos los perros que nos escuchan y nos mandan. Ayer justamente nos estaban preguntando eso. ¿Cuáles son? Póngelo así facilito. ¿Qué es lo que tiene que tener un tipo para levantarse? Ni siquiera chiquiquira, porque ya sabemos que está felizmente casada con Daniel, que además es amigo para colmo de males. ¿Pero qué es lo que tiene que tener un hombre para levantarse a una mujer como chiquiquira delgado? Así paso número uno, A, B, C, D, E. Ay, Dios mío, bueno, la lista es larga. Es larga, más de cinco. Bueno, pero los primeros. Ayer me preguntaban, ¿nosotros somos una cuerda de hombres feos y machistas? ¿Es verdad que chequera mata galán? Por favor, díganos que sí. ¿Chequera mata galán, chiqui? No, en mi caso no, porque yo soy una mujer independiente que trabajo, no me hace falta un hombre que tenga una chequera. Casi siempre terminas ganando más tú que el bolsa de tuve. No es por ti, Daniel. Daniel es un hombre muy... No, es verdad, es verdad. ¿Para qué quieres una chequera? No, me interesa una chequera. No, pero chequera en el sentido de la seguridad que te provee, de tener un hombre que te proteja, que te provoque por lo menos la ilusión de que te puede proteger. Bueno, yo pienso que el poder es muy afrodisíaco, ¿no? Claro. A las mujeres nos gustan los hombres poderosos, que en lo que hagan sean exitosos y que te brinden eso, seguridad. Eso sí es verdad, ¿por qué negarlo? A mí me encanta un hombre seguro de sí mismo. Claro, porque además tú eres una mujer productiva, chiqui, pero si tienes algún día, bueno, como lo tienes ahora con él, pero eso de tener un hombre, eso tiene que darle, tiene que ser sexy para una mujer, que tú tengas un tipo que te pueda permitir la opción de si un día tú dices, mira, no, hoy quiero, o me quiero preñar, o quiero ponerme a redecorar la casa. Quiero retirarme dos años. Que te libere de las responsabilidades cotidianas que son, que suelen ser. Eso sería uno de los requisitos. O sea, que sí, tiene que ser, tiene que tener un, tiene que tener éxito en lo que hace. Exacto, exactamente. Tiene que ser un hombre exitoso. Bien vestido. Me encanta, me encanta un hombre que se ría con sentido del humor. Que te haga reír. Que me haga reír, me fascina. Es fácil hacerte reír porque tú cuentas chistes muy mal, chiqui. Tengo que decirles a todos que yo trabajé con chiqui durante nueve meses. Chiqui cuenta los peores chistes, los mejores chistes del mundo, peormente contados, son por chiqui inquirada. Algo tenía que tener mal. Me gustan los hombres aventureros, desenrollados, que no sean celosos. Odio a los machistas. Ya estamos llegando al punto, ¿no? No, 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 odio a los machistas. Pero es que, espérate un momentico, vamos un momento por los que no sean celosos. Importante eso, siendo tú chiqui inquirada delgado. Porque por más que sea, no solo quieres chiqui inquirada delgado, sino que uno te invita a salir como fuimos el otro día a cenar y tú vas con una mini faldita y una cosa que tú te sientes de lo más normal. Pero saliendo del restaurante, habían cuatro maracuchas, sentadas cayéndose a palos, despechadas, decían Erga, chiqui inquirada delgado, lo único que te desea es que Daniel Farco te preñe y te vuelva ñoña ese cuerpo. Oye, por más que sea tú lo das por ser, pero no puede ser un hombre celoso. Pero fíjate que lo he logrado, porque estoy con una pareja ahorita que es el absoluto celoso. Yo no sé si es que no me dice nada, si es que se queda calladito. Bueno, se tiene que tragar amargamente, pero bueno, eso es uno de los precios. Pero lo maneja absolutamente bien. Pero tú sabes que necesitas un tipo extraordinario para estar contigo si tú eres una de las mujeres más deseadas del país. Dios mío. Pero tú sabes que eso es un mito también. Es un mito. Es un mito. ¿Te tienen miedo? Porque, no, yo no pienso eso. Todas esas cosas que tienes escritas en ese cuaderno. Es mentira. No, 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 no. Se dicen todas la boca para afuera. Mi príncipe, que es el hombre de mi vida. No, no, no. No, 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 no. No, chiqui, pero antes de irnos al corte, ya no tenemos que ir al corte, ¿verdad? No, puedo seguir hablando. No, 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 mínimo tenemos que estar dos horas hoy después que ya vine al programa. Se me fue lo que te iba a decir. Que antes de irnos al corte, que si es el hombre de mi vida. Ajá. Una mujer, o sea, tú necesitas sentir que estás enamorada para... Ah, juro. Para que el hombre se merezca la flor de tu secreto. Por más que sea, ¿no? Por muy extraordinaria que seas y por mucho traje de baño y por mucho... Claro que sí. Yo tengo que estar en una relación que la persona que tengo al lado me mate. Pero ¿cuántas veces se enamora uno en la vida, chiquinquirá? ¿Cuántas veces? No sé, no sé, depende. Porque entonces vas a practicar, a tener relaciones esas cuatro o cinco veces que uno se enamora. Uno tiene que tener derecho, o por lo menos... Lo que pasa es que el hombre no sabemos... Pero ¿y quién dijo que parece que está enamorado? Ah, y quería llegar. Es lo que te estoy preguntando. No, por Dios, no. O sea, tú puedes tener tu ruki-ruki sin estar enamorada. Claro, pero perfectamente. Mira, de la boca para afuera, no me lo creo. Chiquinquirá Delgado dice que sí, pero yo sé que no. Ya al regreso seguimos con Chiqui Delgado aquí en Sexo Sentido. Finalmente nuestro programa más sexy, nuestro programa número 100. ¿Te voy a poner esta canción de fondo? Mira, pero ¿por qué tú dices que es de la boca para afuera? Yo te lo ratifico y te lo confirmo con propiedad. Mira, 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 mira. Y eso lo aprendí de Mimi. Yo estoy casado con Mimi Lazo. Mis mejores amigas, Helo Escobar, Mirela Mendoza, Chiquinquirá Delgado. O sea, yo tengo puras malandras en mi catálogo de amistades. O sea, que tú piensas que una mujer tiene que estar enamorada para poder acostarse con un tipo. No, yo no digo que tiene que estar enamorada. Yo defiendo el derecho que tienen todas ustedes. De hecho, lo promuevo en este programa a tener sexo incidental. El problema es que ustedes se lo tienen que justificar porque si tienen una vocecita allá en el fondo, que además que le dicen que eres extraordinaria, mami, eres esto, eres otro. Pero con las mujeres aprendemos, Luis, con el tiempo. Pero te grita al día siguiente, después que tú la das, por el puro placer de darla, porque me consta que eso es así, porque tengo mucha llamada de mujeres extraordinarias que me llaman y me dicen viste, por seguir tu consejo de la día noche y no me ha llamado. Tienen una vocecita en la cabeza y me está gritando, perra, perra. Se la tiene, después eso es eléctrico. No, pero yo creo que las mujeres hemos aprendido a dominar eso muchísimo. Ah, pero lo tienen, lo dominas. Claro, claro. Entonces, para dominarlo, la mejor forma de dominarlo es inventarte en cinco segundos una película, de que estás enamorada, te provocas a ti misma la ilusión, estoy enamorada de este. ¿Y para qué? ¿Para sufrir? No, no, claro, vas a sufrir, pero para permitirte la licencia de darla sin sentirte mal. Y entonces al día siguiente, claro, vas a sufrir porque tipo, bueno, a ti te van a llamar, pero ¿habrá alguno que no te ha llamado, chiquita? Sí, claro que sí. No, no solamente al día siguiente, hubo uno que estábamos, de lo mejor no me llamó más nunca un buen día. Sí. Y yo ni qué pasó aquí. Así de bueno. No sé, salió corriendo. Ese sí tenía miedo. Claro, digo que la cosa sigue en serio. Estaba como en un 3 y 2, que me decido, que no me decido. No es fácil estar a tu altura, chiquita delgado. Eso lo dice, no sé si era una de estas bombas sexys del cine, que nadie la invitaba a salir, que pensaban, no sé si era Sharon Stone o alguien que... Bueno, sí te puedo decir que la mayoría de mis relaciones he sido yo la que he tomado la iniciativa. Porque los tipos han estado así como, ¿sabes? Sí, que no, que sí. Bueno, al mismo Daniel, él me decía, cuando él se quedó sin novia, conchale chiquita, yo le decía, pero Daniel andas solo, buscate una novia. Yo te invitaré a salir a ti, pero es que tú no me vas a parar. Y yo por dentro, sí, por favor, que me invito. Mira, es verdad que estaban tú y Mimi guisando, o sea, Mimi te estaba guisando a Daniel Sarko. Sí, porque él le decía que si no era para ella, era para una amiga de ella. Y como evidentemente... Que si ella no podía, que si ella no podía, por lo menos una amiga de ella. Mimí es la reina de la Celestina, no puede ser. Entonces estaban y Mimi llamó, tomó la iniciativa a ella de llamar a Daniel a invitar, porque ustedes estaban cenando. Mira, vente para acá, que estoy con chiquita. Daniel, vente para acá, que estoy con chiquita. Y Daniel dijo, no, no, estoy muy ocupado. ¿Qué tal? Y esa fue como que, esa fue como la, digamos la... La gota. No, ahí te enamoraste, chiquita. Ahí sí es verdad que tú dijiste, uy. No, 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 y el tipo me echaba los cuentos... Que se te puso difícil. El tipo me echaba los cuentos de las novias, yo lo veía entusiasmado con esta y la otra. Pero un hombre que se ponga difícil es interesante. Es interesante, sí, es interesante. Porque claro, me imagino que viniendo de una mujer como tú, que tendrás así, que te lo quitarás. Yo estaba a punto ya de lanzármela encima. Un día nos quedamos en un ascensor metidos los dos y yo decía... Pero después se lo conté. O sea, autocontrol, amigos, autocontrol. Después se lo conté y le dije, Daniel, ¿por qué ese día en el ascensor tú no hiciste nada? Ah, me estaba haciendo el duro. No, ¿sabes lo que me dijo? Si hubieses hecho algo, quizás no serías mi esposa, mi novio hoy en día. ¿Qué tal? O sea, que los tipos... Ay, pavo con chapita, Daniel. ¿Qué quieres que te diga? Mira, una cosa. O sea, que en primer lugar, vamos un poco descifrando aquí los cinco puntos en estos cinco negros del programa. Vayan haciendo su anotación. Para levantarse a Chiqui, Quintira Delgado o a alguien como ella. En primer lugar, usted tiene que tener, no la chequera bultada, pero ser un hombre exitoso en lo que hace y transmitir esa confianza, ¿no? Soy un hombre exitoso. Además, soy capaz, soy poderoso dentro de lo que hago y soy capaz de protegerte en el momento en que lo necesites. Aunque tú te sepas defender mucho mejor que yo y seas más macho que yo en la mayoría de las circunstancias. No importa, yo te tengo que provocar esa ilusión. Y en segundo lugar, autocontrol. Autocontrol. No es que te lance así a la primera. Si Chiqui te llama y te dice, mira, vamos a vernos esta noche, tú dices, oye, esta noche estoy un poquito complicado. Podría ser el jueves que viene. Aventurero. Y esa tienes una semana que ella se va a fabricar. Le vas a dar una semana para que ella se fabrique la película de que esté enamorada de ti. Y entonces, a la semana siguiente, ya está listo. Pero si, en verdad me gusta el tipo, ¿no? Porque si no, no hay chance. Claro, vamos a partir de la base que ya tú llamaste a confirmar que sí, que hay una posibilidad remota, pero existe. Entonces, el tipo tiene que aguantarse, autocontrolarse y estar una semana. Me gustan los tipos cariñosos, así. Salameros, pues. Ajá, piropeadores y cosas. Piropeadores no tanto, pero salameros, cariñosos. No sé, me gusta que estén encima mío. Ajá. Pero eso es después, ese es paso siguiente. Después de la primera cita. Bueno, encima mío, literalmente no, pues que te dan cariñitos, te abrazas. Bueno, eventualmente también, pero ponte que te... Bueno, en ese punto también tienen que ser duchos. Claro. También. Ah, ok. Vamos a ese tema, el meollo del asunto. Ponte que llega el día, pues, que ya el tipo exitoso, bien vestido, con buena chequera, pero además, y además protector y que puede ser macho en situaciones de emergencia. Y le pasó como olegario. Se puso duro durante una semana, se aguantó y finalmente viene la cita y se concretó el asunto. El meollo del asunto. Bueno, se han visto casos en que la cosa no ha funcionado. Pero ¿cómo funciona con ese estrés tan grande? Con ese estrés tan grande. ¿Cómo? Entonces, mira, finalmente tengo, Dios mío, al símbolo sexual aquí y nada. No pudo. El estrés, ¿viste? Se han visto casos. Se han visto casos. ¿Viste? Muy triste, pero se han visto casos. Pero, entonces, usted, amigo, tome las previsiones. Que no es el caso de Daniel Ojo, ¿no? No estarías casada con él. No estarías casada con él porque si algo tienes tú es que eres una mujer inteligente. Además de todo. Entonces, usted, paso número tres, cómprese su... Viagra. ...su potecito de cosas, cualquiera de las que haya, contra la difusión eréctil y ese día se lo toma, por si acaso, no vaya a ser que después de todo vaya a quedar mal. El estrés lo traicione. Vaya a quedar mal porque eso es muy bochornoso y ellas siempre le van a decir, no chiqui, pero cualquiera de ellas solamente, no, eso no, eso le pasa a todos, no te preocupes, no es importante, pero sí, preocúpese porque sí es importante y no le pasa a todo el mundo. O sea, que cuando les están diciendo eso, eso es totalmente falso. Yo no entiendo, nos tenemos que ir. No, sigue, sigue. Porque, me encanta tu programa porque además aborda un tema que las mujeres siempre tenemos muchos tabúes de la sexualidad. Yo soy una mujer muy sexual, me encanta el sexo y no veo cuál es el rollo, cuál es el problema de las mujeres de hablar de sexo, o sea, a todas nos encanta el sexo, eso es mentira, que es de cosas de los hombres. No, todas tienen una perrita por dentro que tienen que sacar del clóset eventualmente como nosotros, si lo hacemos sin ningún prejuicio. Exactamente. Y no esperamos la llamada al día siguiente, pero fíjate que cuando no, no, porque damos por sentado que la tipa está esperando que nosotros la llamemos, pero el día que la tipa ni te llama ni te contacta, ni te devuelve la llamada, ahí te pegas como un chivito. Entonces, actúa igual que las mujeres, los hombres. En el fondo, cuando nos dan en el amor propio, un poco como a las mujeres también, pero cuando nos dan de verdad en el amor propio, ahí sí nos quedamos enganchados. Fíjate que ayer, por ejemplo, nos llamó uno de mis oyentes más perros y dice, yo estoy saliendo con cinco o con seis. Me imagino como ustedes que están en el medio artístico, eso se ve mucho en ese medio. Pero ¿cómo hago si la que más me gusta es la que no me llama? Y justamente más le gusta porque no lo llama. Es igual, todas las que estamos en el medio son unas bichas y todos los tipos. Eso se ve mucho en este medio. Al regreso vamos a seguir hablando con Chiquiqui. Quiero ver si terminamos de descifrar los dos puntitos que faltan para levantarse a una supermujer como Chiqui. Sexo sentido. Al regreso, nuestro programa número 100. Mira, que tú sabes que yo te oigo diciendo eso, ¿cómo levantarse a una mujer como Chiqui? Eso es mentira, Luis. Tú que estás casada con una supermujer como Mimi, sabes que al final del día te quieres acurrucar igualito, que tienes las mismas debilidades, los mismos miedos, las mismas... Que es todo como un parapeto, ¿no? Es un gran parapeto. Además es un mecanismo de defensa que transmiten ustedes eso de ser las supermujeres. Además son en el fondo unas conejas. Todas están esperando un príncipe azul que las rapte y las diga lo que tienen que hacer para ser felices. Nos lleve a Venecia. Y te digan, cállate la boca, Chiqui. Cállate. Cállate que yo me encargo. Cállate que yo te voy a resolver ese problema. Y ahí cae, mira. Ay, no, pues. Mira, entonces después del Viagra, punto número 4, que te manden a callar y te digan lo que tienen que hacer en el momento justo, porque eso es cuestión de ti, ¿no? De vez en cuando. Eso es cuestión de ti, ¿no? No es que te lo va a decir, porque tú vas a decir que te chocan los machistas. O sea, no te puede sonar a que te están coartando tu libertad de mujer extraordinaria y libre. Pero de vez en cuando usted tiene que desarrollar un sexo. En el momento justo, para cuando en el momento justo, ya lo necesito, usted le digan, cállate, mami. Siéntate, cállate. Y sentir que uno tiene a alguien que le resuelve la vida. Y yo te voy a resolver ese problema. Pero ¿sabes qué? Yo creo que tiene que ver que yo desde muy joven he tenido que trabajar, echarle pichón. Yo sola, hija de papás divorciado, trabajando. Entonces sentir que al fin tengo a alguien que me alivia la carga, ¿sabes? Alguien que me dice, cállate tranquilita, que yo me encargo. Yo voy, hago la cosa, hago el mercado, vengo. Eso te da como, ay, qué alivio. Eso es cierto. O sea, que yo no podría estar con un chulo en conclusión. Imposible. No podría. O sea, un tipo que aparte de encargarme de mí. Bueno, un chulo muy hacendoso. Bueno, también, también. Porque a lo mejor a lo mejor tiene sus talentos domésticos. Y vale la pena mantenerlo. Porque el trabajo doméstico es uno de los peores pagados. Las amas de casa son las peores pagadas. Es un trabajo extraordinario. Y si el tipo es buen amo de casa y te hace tu cosa bien hecha, no importa que vayas a trabajar y lo mantengas. Total. Entonces sentiría que tengo como otro hijo, entonces. No. Un hijo que me ayuda, que es colaboradorcito. No, porque te va a mandar a callar y te va a decir, tranquila, mami, que yo resuelvo. Y resolverá. Algún problema resolverá. La tubería del fregadero te la arreglará, por lo menos. Sí. Y eso es... Y eso es erótico para ustedes. Parece mentira, pero es un fetiche erótico. Ver al tipo en el fregadero arreglando el tubo, cambiando el bombillo. Ustedes dicen, ay, tengo un macho que me resuelva los problemas, aunque sea falso. Depende de los bíceps que tenga. Yo tengo los bíceps, pero no sé cambiar el puto bombillo. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Viste, que nada es perfecto. Tengo que hacer otra cosa, nada es perfecto. Entonces, el tipo tiene, punto número cuatro, ¿en qué quedamos? El tipo tiene que ser capaz de mandarte a callar de vez en cuando y resolverte los problemas. Por lo menos provocarte la ilusión de que te estás resolviendo los problemas. Aunque sea por cinco minutos, sí. No es nada fácil. ¿Estás anotando, Luis? Estoy anotando, estoy anotando. ¿Y todo eso que tienes ahí que son mensajes de texto? Son mis mensajes de texto que no puedo yo leer. Por ejemplo, él dice que tiene una novia que es ninfoman y le cuesta mucho estar a su altura. ¿Qué? ¿Cómo hace? ¿Me piden consejo a mí? Bueno, venden unas cosas inflables. Cosas eléctricas con pilas o algo. Cuando se te caben las pilas a ti siempre tienes una pila. Que le regale un... Eso es lo que dice Liza Gil cuando vino al programa. Usted siempre tiene que tener para caso de emergencia su kit. Nunca salga sin ella. Su kit. La emergencia erótica cuando usted o le falte la pareja o la pareja tenga algún problema de... ¿Cómo es? De performance anxiety. Usted saque sus elementos y bueno... Usted resuelve. No vaya a ser que se descuide y le coman el mandado, ¿no? Ok. Aquí dicen... Sucede que mi última pareja me usó sexualmente cada vez que quiso. ¿Y tú no lo usaste a él? Y al final... No, peor que eso se dejó usar. Pues que son una bichita, ¿ves? Que es lo que yo te digo. Me usó sexualmente. Me usó, ajá. Yo se lo di todo y él me usó. Y luego de repente me enteré que ya no me quiere ver y que tenía una vida paralela. Pero si te está usando y cuando te están usando tú sabes cuándo te están usando. ¿Será que no disfrutó? Que dice que la usó. No, ¿qué será? Que está despechadísima. ¿Será que está despechadísima? Porque cuando te están usando en ese momento... Esa frase me da mucha risa. Me usó. Me usó. Yo se lo di todo. Y yo no lo usé. Chiquitú eres la que dice eso. No. Ese muerga no como me hace eso. Yo se lo di todo. No. Le di los mejores años de mi juventud. Ese tipo de... No, pero además me lo han dicho aquí gente muy seria. Marianela Salazar dijo aquí que ella tenía un reclamo que hacer. Que ella le dio los mejores años de su juventud a un bolsa que ojalá estuviera oyendo. No sé quién es el tipo ni nada. Ni le pedí yo que dijera esos detalles que no me interesaban saber de su vida privada. Pero ella lo manifestó públicamente. No, no, no. O sea, hay mujeres que le entregan los mejores años de su juventud a un tipo que evidentemente no se los merece. Me parecía ridícula esa frase. Ridícula. Eso que tú tienes escrito ahí de mi príncipe. Pero no las dicen, chiqui, por favor. Sí, las dicen, pero bueno, uno con el tiempito puede... Pero tú nunca has dicho eso. Tú nunca has dicho, Daniel, ¿para dónde va nuestra relación? Ven acá que tenemos que hablar sobre nuestra pareja. Oh, no. No, y después de un divorcio creo que menos las dices. Ya sabes que el... El mito ese de para toda la vida. Es un mito y además es el hombre de tu vida, es el hombre del momento, pues el que en este momento está contigo. Claro, es que para toda la vida a mí me gusta hoy. Es lo que yo digo. Mi mía es la mujer de mi vida hoy. Y eso es una cosa extraordinaria porque estás viviendo el presente. Y no te proyectas hacia el futuro porque si tú piensas, para toda la vida, es decir, no voy a volver a ver otro pipí en mi vida, te produce como cierta ansiedad, ¿no? Sí. Entonces empiezas, la cabeza se te va por otro lado. No, y para los hombres también. No, no, al hombre cuando le dicen para toda la vida, inmediatamente está pensando cuál, a cuál de las invitadas de la fiesta de boda, de la recepción me voy a raspar para ver la luna de miel. Algo tengo que hacer porque esté para toda la vida, no puede ser. Por muy enamorado que esté, no tiene nada que ver con el amor. El amor de verdad y la fidelidad y la lealtad, más que eso. Pero es que esas frases lapidarias para toda la vida. Mi príncipe, no, la gente es de carne y hueso y tiene debilidad y tiene cosas buenísimas y tiene... Pero ¿por qué quieren ustedes un príncipe? A ver... No, yo creo que cuando las mujeres decimos un príncipe es porque a las mujeres nos encanta que nos consientan y que nos traten como reinas y princesas y hacernos creer el cuento del, ¿sabes? Cenicienta, yo vine y te rescaté y te llevo. Pero Cenicienta está fregada, fregadísima en su vida hasta que llegó un hombre que la rescató, se la llevó a un castillo y vivió feliz para siempre. Y eso ustedes se lo creen en el fondo. Porque hay mujeres también que centran su vida en una pareja, en un hombre. Pero la mayoría, no es que hay mujeres, chiqui. Bueno, porque la pareja es importante, Luis, pero también hay otras cosas, está tu trabajo, está... Yo nazco, eso siempre lo digo en el programa, yo nazco hombre y no me tengo que realizar como hombre. Yo soy un malandro y estoy realizado como hombre, a mí nadie me pide que me realice como hombre. ¿Será que tiene mucho que ver con el hecho de la reproducción, de procrear, de realizar, de tener un hijo, de... Realizar tiene que ver con hijos. Pero o sea, si no tienes un hijo no te puedes realizar como mujer, no eres mujer. Creo que ha sido la sociedad la que nos ha llevado hasta eso. Si no te casas, no te realizas como... ¿Por qué tienes tú que demostrarle a la sociedad que te tienes que realizar como mujer para existir? Al regreso, chiqui y delgado, aquí en Sexo Sentido, nuestro brava más sexy. ¿Qué fue eso, Dios? Estaban haciendo el daño. Esa es la del champú. Se estaba dando el pelo. Sí, porque no creo que le estuvieran haciendo otra cosa. ¿Por qué fingen los orgasmos a las mujeres, chiqui? Para ver, por cortesía, porque ustedes son muy amables y muy educadas. ¿Para ver por qué? Bueno, no todo el tiempo, Luis. No, no, pero dije todo el tiempo. No, dijiste porque fingen las mujeres los orgasmos. Ah, bueno, pero ¿por qué? Porque yo que yo sepa un hombre no finge el orgasmo. Si no queda bien, no queda bien y se lo hace saber inmediatamente. No sé, será para creerse el cuento, ellas mismas, o sea... Yo creo que es para enganchar al tipo. Porque el tipo que sienta que le está provocando un orgasmo extraordinario a la mujer, se siente el superhombre y se engancha ahí. Superman. Por un lado. Y por otro... Es que son increíbles, porque entonces se levantan a un tipo que no les gusta mucho, esa misma noche. No lo conocen, pero se fabrican en su mente instantáneamente la imagen de que es el hombre de su vida para justificarse que se la van a dar. O sea, tienen un polvo malísimo y no tienen orgasmo, tienen que fingir el orgasmo por cortesía. Y al día siguiente llora porque el tipo no las llama. Pero Dios mío. Pero somos terribles, Luis. ¿Pero qué les pasa? Pero tú tienes la enciclopedia completa, Luis, aquí. No, pero 100 programas de sexo sentido, algo tenía que haber aprendido. No, y viviendo con Mimi. No, no, pero Mimi no finge el orgasmo, esa sí que no me tiene ninguna clase de cortesía al respecto. Nada. No, Mimi es precoz, eso es lo bueno. Mimi es eyaculadora precoz, o sea que no tengo que esforzarme mucho. ¡Ay, qué bueno! Yo siempre lo digo, mira, yo antes de Mimi... O sea, no solamente los hombres son eyaculadores precoces, las mujeres también. No, se va rapidito, entonces yo antes era de verdad un atleta y tal y me jactaba. Y que ya, oye, Mimi. Yo tengo 10 años, con Mimi hago, mira, pim, pum, pam, listo, ay, qué maravilla, y ahora vamos a comernos una cosa porque lo de Mimi es comer. Entonces, después de tanto tiempo, yo digo, si en el supuesto negado algún día alguien no lo quiera. No, pero decía Mimi no por el orgasmo, sino por lo de la enciclopedia de mujeres. ¿Cómo así? ¿Qué enciclopedia sobre las mujeres tiene? Me imagino con Mimi, pues todos los días Mimi es una defensora de las mujeres. Claro, este programa nace de haber estado oyendo las quejas de las mujeres, de lo aplauso va por dentro, no puede ser durante 8 años, no puede ser. Ay, me leí el libro de Mónica Montañez de la... Buenísimo. No, buenísimo, buenísimo. Veintitantos amores y pico, por cierto, saludos a Mónica. Por cierto, te faltaron unos cuantos, Mónica, porque son más de veintitantos, ¿viste? No sé, no sé, eso tengan... discútansele ustedes en privado, no le voy a acercar yo al puntuario de Mónica. Pero óyeme, unas cosas extraordinarias en ese libro. El primer cuento, yo lo que digo, mira, si tú le regalas... De traidor a traidor. Sí, ese. Si tú le regalas ese libro a un tipo con el que tú estás saliendo, si el tipo pasa... Léete el primer cuento. Del primer cuento, el tipo vale la pena, porque el primer cuento es una cachetada tan contundente contra la virilidad de cualquiera. Pero ve, esa tipa no esperó que la llamara el día siguiente, ni se enrolló ni nada. Claro, pero fue una venganza premeditada, pero además maquiavélica y horrorosa contra el pobre hombre con el que tenía... Ella buscó un tipo para darle lo suyo y sentir lo que sentía el marido. De haberla traicionado. Exacto. Y entonces se sentó frente al traidor del marido, que le había sido infiel, y ya ella le había sido infiel. Ya estaban pagas. Pero peor que eso, se sentó allí con la satisfacción de estar de tú a tú, ya estamos a la par, y además hasta que ella le diera la perra gana de terminar de dejarlo. Porque al final asume que es la mujer siempre la que maletea al bolsa que tiene al frente, que se está creyendo el sobrado porque le está montando los cachos. Me gustó el cuento de cuando ves a tu ex marido, que tú dices, este tipo, ¿de dónde lo conoceré yo? Parece como un primo lejano, un hermano. Eso lo dice mucho a mí también. Que después tú dices, claro, después de una relación, después que te divorcias del hombre que tú pensabas que era el hombre de tu vida, tú dices, pero ¿y este tipo? Yo estuve casado con este tipo. O con el primo de él, ¿quién era el que estaba casado? Eso pasa, ¿no? Sí, pasa. Pero eso quiere decir que el amor va mutando, el amor tiene su ciclo. Por eso te enamoras varias veces, pues, lo que tú decías antes. ¿Cuántas veces te enamoras tú en la vida? Sí, pero yo me he enamorado dos y media. Y si hubiera tenido dos y medio polvos, estaría loco en un manicomio más floco de lo que estoy. No, 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 no puede ser. Un hombre no tiene ese rollo. No, no puedes limitarte a eso. No puede ser. Entonces aquí fomentamos el sexo. Pero yo creo que las mujeres tienen más parejas de las que dicen. Y no las dicen porque piensan que van a ser tildadas de bichas. Claro, por eso yo digo, sáquenla del clóset. Exacto. Porque si ustedes la sacan del clóset orgullosamente, siempre va a haber un tipo al lado. Yo no he sacado la cuenta, pero te aseguro que son más de las veces que me he enamorado. Ajá, ahí está, confesiones inéditas de Chiquinquira Delgado. Voy a ser como Elba Escobar, voy a ser mi prontuario. Sí, pero ves, Elba escribe su libro sobre su prontuario, en el que no están ni al 10% de lo que se ha ficiado Elba, porque no me vas a cortar con ese vaso catón en la coja. Pero la fama la tiene Mimi. Claro, Mimi tiene la fama de perra, pero Elba, pero lo peor de todo es que habla maravillas de todo. Sí, sí. Y no le echa paz a ninguno, cosa que totalmente. Ella no los descalifica. No, cosa que sí, tiene que echarte unos palos con Elba para que veas hablando, oírla hablar mal de eso, que habla bien en el libro. La segunda parte, la verdadera verdad sobre el libro de Elba Escobar. Ya no tenemos que ir. ¿Para dónde? Pero nos tenemos que ir ido, oído. Si esta pena está empezando. Se nos acaba. No, ya volvemos, ya volvemos con Chiqui. Falta el último punto, cómo terminar de enamorar, o por lo menos provocarle a una supermujer la ilusión de que usted es el hombre de su vida, para llegar a buen término con una como Chiqui. Sexo sentido, ya volvemos. Ay, Dios mío. Mátame, pero déjame viva. Rompeme, mátame, pero no me ignores. Pero déjame viva. Exacto. Que te maltraten, pero que te haga el amor bien. Exactamente. El sexo es suficiente para... Mira, me ha encantado este sexo oral que hemos hecho tú y yo. Sí. Sexo oral con Chiquiqui delgado, ¿qué tal? Sexo en off. Sí, señor. Chapeando aquí, teniendo sexo oral con Chiquiqui delgado, ¿qué tal? Estamos como, bueno, pues, Bill Clinton se quedó pendejo. Óyeme una cosa, Chiqui. Por último, ¿qué es lo que te termina de enamorar? Esta es una de las preguntas de mi cuestionario, pero ponte tú que pasa exitosamente, digamos, el punto número tres. El punto número cuatro era que es capaz de resolverte un grave problema de tu vida y te lo resuelve. Y te dice, tranquila, cállate que yo te lo voy a resolver el quinto. ¿Qué es lo que te termina de convencer? Te hace un regalo extraordinario. ¿Qué es ese regalo? ¿Un regalo? Ponte. ¿Qué es el quinto punto? A ver. ¿Regalos no porque te hacen mucho? No, porque siempre los hombres tienden a regalar más o menos lo mismo, no joyas, pero me gustan los regalos inteligentes, los regalos que quizás a veces no compran. ¿Qué te convence para casarte con el tipo? A ver. Mira, una vez un amigo, ni siquiera era una pareja, un amigo mío yo estaba muy deprimido y me mandó un reloj de arena con una nota que decía, tranquila que el tiempo todo lo cura y siempre todo pasa. Ese tipo de regalos, ¿sabes? Ajá. Que piensen, que no se metan en el coco que tiene que ser un anillo de brillantes o... No. Un buen escrito, me encanta que me escriban. No sé, una botella de vino y unas copas y que nos vayamos por allá en un mirador. Romántica. A un lávil, al salto ángel, ese tipo de cosas. Pero además romanticismo no fabricado, sino auténtico. No, auténtico, claro. Nada de cursilería ni nada de eso. Yo siempre digo que yo no soy romántico, pero soy capaz de tener conversaciones. Me interesa escuchar, por ejemplo. Y yo creo que esa es una de las cosas, que las cosas que a las mujeres les puede parecer más sexy o más interesante de un hombre, que un hombre se siente a escucharte de verdad. Pero sin tener que darte una solución. No, no, no. Solamente escucharte. Pero además que se interese de verdad o auténticamente por lo que tú le estás diciendo. Y creo que, bueno, si quieren tomar datos, interésense. Pero es que las mujeres tenemos que aprender a identificar las cosas que tenemos que hablar con las amigas y con los hombres. Porque los hombres, tú les cuentas algo y seguí a... Pero ¿por qué no? Pero es que no, cállate. No, no es que me den un consejo ni me digas, solamente déjame hablar para yo oír mi problema. Me encantan los tipos honestos, ¿sabes? Tienen que decirte algo, aunque no te vaya a gustar, te lo digan. Claro, de entrada. Eso le decía una oyente ayer, que a ella le gustaba que los perros asumieran que eran perros en su perra cara y le parecía sexy. De hecho, ella tenía 10 años casada con una rata, me dice ella misma al aire, y ha tenido 10 años tratando de reformar a su rata y la rata no se deja reformar y eso la tiene perdidamente enamorada después de 10 años de casada. Me gusta, me gusta, puede ser en el momento, no me vaya a sorpresa. Chiqui, una queja que tengas de los hombres en general. El machismo, los celos, la posesividad. Ajá, de que eres mía, no te vas a mover de aquí. Tú eres mía, mi trofeo aquí, me encerraba en esta jaula de hoy. Ya dijiste lo que te gustaría que te regalaran, pero ¿qué te pareciera un regalo chimbo que tú hiciste a este tipo, no va para el baile ni de broma? Un perfume, un maquillaje. Una ropa interior. Nada, ropa interior, ese es bueno, ese siempre lo dicen. Chiqui, oye, se me olvidó mi propia encuesta. Una fantasía recurrente que tengas no tiene que ser erótica. Una fantasía recurrente que te encuentres tú en tu vida. Una fantasía recurrente que tenga. ¿Cuál que cosa que se aparta de tus sueños? No sé, ir a Grecia y quedarme en un hotel por allá con una cama blanca de cortinas y qué sé yo. Un amor de película. Pronto quizá lo voy a hacer. Ok. Ya dijimos, claro, ¿qué te seduce primero? ¿El poder, la belleza, el dinero o una promesa de amor? El poder. ¿Puede ser feo? No, pero el poder visto es de una forma... No, pero que puede ser el tipo feo, pero si es poderoso ya te parece sexy. Sí, y exitoso en lo que hace, sí. Me parece sexy. Ahí está. No importa que sea feo. Es curiosa esa interpretación de la belleza, que los hombres deberíamos aprender un poquito de ella. Suponiendo que no estás... De hecho, no me gustan los tipos boníticos. ¿La bonita es tú? Me parece que la belleza son de las mujeres, claro. Yo creo que nos han hecho un terrible daño. Me gustan los hombres varoniles. Nos han hecho un terrible daño, Mel Sousa, inventando esa tontería del Mr. Venezuela, por el amor de Dios, qué fastidio. Por eso yo estoy haciendo radio. No, los admiran, me parecen lindos y todo, pero no como para mi pareja. Sí, pero cóchale, pero por favor. Vamos a competir por las cremas y el espejo. ¿Qué hombre te gustaría que te raptara? Ya sabemos que estás casada con Daniel, pero un hombre sí que te gustaría que te raptara. Me gustaría que me raptara. Ay, Dios mío. Me gustaba... Desde Chamita me encantaba... Cuando veía a Tres o Multitud, ¿cómo se llama? John... John Stamos. Estaba casado con una modelo. Ah, John Stamos, sí, sí, sí. ¿Estaba casado y se divorció? Se divorció. De una supermujer. Sí. Ahí está. Pues con ella. ¿Qué es lo primero que esperas oír después del sexo, chiqui? Ay, ¿a qué hora es que te tienes que levantar mañana para poner el reloj? Buena respuesta. ¿A qué hora te tienes que despertar mañana, chiqui, para poner el reloj? Gracias por estar aquí en Sexo Sentido. Nuestro programa número 100, nuestro programa más sexy con la super sexy, chiqui. Espero que hayan aprendido algo de este instructivo programa de hoy. Por favor, el lunes me escriben o me llaman para decirme si les sirvió de algo el fin de semana. Ya lo saben, chicas. Y tenemos pendiente otro programa. Tenemos otro pendiente. A darla, a darla este fin de semana responsablemente, eso sí. Pero no esperen la llamada del día siguiente y ustedes muérganos, guapos, a de Sexo Sentido a llamar. Conchale, por cortesía. No se enrollen, muchachas. Cómanse un pomponcito y ya. Y a guapiar, responsablemente. Los quiero mucho. Hasta el lunes. Vamos a ver.